Hola a todos. Hola a todos. Hoy estamos haciéndoles el videito acerca de las bodas coreanas. Hace un par de semanas fuimos a una boda coreana y queremos platicarles un poquito de cómo son las bodas. Hay dos tipos de bodas. Básicamente es la tradicional con la ceremonia con Hanbo y la no tan tradicional que básicamente es en un salón. Que es como estilo occidental más bien, ¿no? Con vestido de blanco, el novio de traje y pues bueno, ya saben todo lo demás, ¿no? Y nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a dos, ¿no? A una de cada una. Entonces sabemos más o menos cómo son. Exacto. La primera boda en la que fuimos fue una boda tradicional. Una amiga de Estados Unidos se casó con su novio coreano y fue tradicional. Hicieron la ceremonia, todo con Hanbo, todo lo de... Fue incluso en un lugar muy tradicional. Sí, fue un lugar que se llama la Casa de Corea, que hacen ahí las bodas tradicionales. Pues hacen toda la ceremonia, ¿no? Donde básicamente hay como conocimientos de guía, de animales, hay como gallinas o patos. No, patos. El novio le lleva un pato y se lo entrega a la mamá y ya lo llevan a donde está primero la novia, porque la novia está dentro de un cuarto cuando empieza toda la ceremonia. Y durante toda la ceremonia ellos no se ven ni los ojos, porque están de lazos opuestos. Solo están como divididos por una mesa donde tienen unas velas que tienen que prender y tienen que tomar un poco de licor, etc. Entonces toda la ceremonia básicamente es así. Las ceremonias tradicionales son muy cortitas, duran un poquito... Más o menos media hora. Y después de eso es tradicional que cuando tú vas a una boda, en vez de llevar regalos aquí, Llevas dinero. Llevas dinero. Lo pones en un sobre, le pones tu nombre y se lo entregas todo. Exacto. Pero bueno, pues eso se hace mucho aquí en las cosas coreanas. Más o menos media hora. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y te ahorras como el buscar un regalo, el ya saben, ¿no? Hacer un registro, etc. Tú llevas este efectivo, lo dejas ahí, listo y ya. Y es una forma de ayudar a los novios, ¿no? Ellos lo usan como quieran o como necesiten. Exactamente. Entonces esa es la primera boda. Después de eso te dan tu ticket y tú pasas al buffet. La segunda boda, que es la boda no tan tradicional, que es más de estilo occidental, es en un salón de fiestas. Todos, perdón, el novio y la novia usan el típico el smoking y la novia el vestido blanco. Y lo chistoso, lo diferente es que tienen una persona que conduce la ceremonia, que a veces también hacen espectáculos, o así luego los amigos deciden cantar una canción o hacer un baile. Es una ceremonia un poquito más larga, es un poquito menos de una hora. Pues básicamente es lo mismo. Igual pagas... Sí, igual se acostumbra a hacer lo del dinero. Llegas, das un sobre y te dan los boletos para que al final puedas pasar al buffet, ¿no? Y la ceremonia también es corta, ¿no? Dura más de media hora, ¿no? Pero igual como que intercambia. Es un poquito más larga. Porque hacen los votos... Intercambian votos, ¿no? Y tienen que hacer la reverencia de los papás, del novio y de la novia. Entonces es un poquitito más corta. Lo chistoso es que esta boda no es tradicional, y entonces usan ellos su traje, su smoking y su vestido blanco. Pero después para la boda se ponen un handbook para estar más cómodos. Para la fiesta. Y ya pasar a cada una de las mesas a saludar a todas las personas que fueron, ¿no? Entonces, exacto. Les vamos a dejar ahí como unos videitos que hicimos en la boda a la que acabamos de ir, para que ya sepan un poquito más. Exacto. En lo personal a mí me gustó mucho más la boda tradicional, ¿no? No solamente es como mucho más vistoso por toda la vestimenta y la ceremonia y el ritual que se hace, sino... No sé, siento que tiene mayor significado, ¿no? A lo mejor porque en México no tenemos como bodas particularmente tradicionales, ¿no? A lo mejor lo más que hacen es, no sé, alguien vestirse de charro y de china poblana o así, pero en realidad no hay una boda particular o ceremonia que se lleve a cabo hoy en México. Lo padre de la boda, por ejemplo, de la última que fuimos, es que fue fuera de Seúl, en un lugar que se llama Sokcho. Entonces, para llegar ahí, los mismos de la boda, o sea, los novios, contrataron un autobús para llevar a toda la gente que vive en Seúl hasta Sokcho, ¿no? Que está como a tres horas de Seúl y más o menos. Entonces, estaba muy padre porque obviamente en el camión te daban como todos los... Te daban... Te daban... Te daban... Te daban de... Básicamente nos dieron... Nos dieron... Nos dieron... Nos dieron... Mandarinas... Café... Café... Entonces, estaba muy chistoso porque parecía que iba empezando la fiesta y de regreso igual sacaron así como botanitas y una señora muy amable que pasaba y ya todos nos daban cosas y ya... El camino hacia la boda, luego la boda y de regreso las otras tres horas de Seúl también fue básicamente una fiesta. Está padre ir a bodas aquí y... Pues ya... Si tienen alguna duda de eso, pues pregúntenos. Si en todo el video les pueden dar like, se pueden suscribir. Y... A ver, nos pueden seguir en Twitter o en Facebook. Y pues ya... Cualquier duda, aquí estamos. Exacto. Y más adelante les vamos a enseñar más videos de Corea, de todo lo que hacemos. En el próximo video les vamos a hablar de cómo son los clubes en Corea. Y de hecho, fuimos al After Party de 21. Entonces, pues... La próxima semana les vamos a contar todo de eso y tenemos videos, fotos, etc. Así que... Pues nos vemos la próxima y... Perdón, porque tardamos harto en escribir este video, pero como pueden ver, estamos en Corea, entonces es un poquito más difícil que ir ahorita. Como pueden ver... Bueno, tal vez no se ve, pero... No estamos en Corea. Miren, les voy encima. Miren... Te da igual, pero en realidad eso saca. Pues eso era todo y cualquier duda... Ya estará. Exacto. Adiós. 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 Adiós.